Yo les preguntaría si ustedes vieron anunciando eso, desde luego que yo no anuncié eso y a mí también me extraña mucho el desplegado. Yo ya les he dicho cuáles son las condiciones para poder hablar de tarifa, entiendo la necesidad que hay, pero también entiendo la necesidad del usuario de una mejora sustancial, con compromisos muy claros, que permita tener un mucho mejor servicio de transporte. Pero igual sí, yo lo he extrañado, pues hasta me tratan muy bien, dicen ahí que me agradecen, etc. Yo creo que hay una confusión, así lo quiero entender yo. ¿Cuáles son las que hayan? Sí, ahorita no hay, hasta que no se establezcan las condiciones para hacerlo. Y vamos a entrar a ese diálogo ya pronto.